Hoy viernes 19 de marzo del año 2021, hace exactamente 8 años, la selección de República Dominicana se coronó campeón de manera invicta del Clásico Mundial de Béisbol en su tercera edición en el año 2013 ganándole un partidazo de pelota al equipo de Puerto Rico. En el estadio AT&T Park de San Francisco, el equipo de Dominicana alzó el trofeo de campeón. Hoy, esta noche, en vivo y en directo, acá, en este canal WSD Show, se enfrenta la selección de Puerto Rico y la selección de República Dominicana para un partido de calendario que esperamos sea un partido emocionante y que muchos han estado esperando. Así que te invitamos a suscribirte, activar la campanita para no perderte a las 8.30 de la noche hoy ese partido entre el equipo de República Dominicana y Puerto Rico. Vamos a ver cómo se da ese partido esta noche, donde habrá dinámicas y sorpresas por este canal WSD Show. Sean todos bienvenidos nuevamente al canal WSD Show, el canal oficial del proyecto que llegó para quedarse del modo clásico WSD Show. Hoy el equipo de Panamá visita al equipo de Venezuela 1 para este partido de pelota. Jonathan Loaxiga lanzando por Panamá, Pablo López lanzando por el equipo de Venezuela. Ahí están los récords, 5 ganados, 14 perdidos para Panamá, 15 ganados, 4 perdidos para el equipo de Venezuela 1 que viene a tratar de ganar este partido ante un equipo de Panamá que no ha empezado nada bien lo que es su inicio en el WSD Show. Hoy señores, como ustedes vieron al inicio, se cumplen exactamente 8 años de que la República Dominicana la selección de República Dominicana se coronara de manera invicta en el clásico como ustedes vieron al inicio y en esta noche a las 8.30 el directo que vamos a hacer, vamos a hacer una dinámica que las personas que realmente o la persona que seleccionemos que quede elegida para ser el ganador de una gorra de este proyecto WSD Show va a pasar directamente por acá por el estudio de grabación del modo de juego para entregarle su gorra, pero vamos a informar en ese directo a las 8.30 de la noche qué es lo que realmente se hará, o sea qué pasos o qué deben hacer para lograr ser el ganador. En la noche voy a estar informando algo importante, me traemos un batazo ahí por parte del señor Arauz, la bola atrás, sí señores, anótele ese cuadrangular, wow, qué palo señores, qué palo acaba de conectar ese señor por todo el right field para darle ventaja 3x0 al equipo de Panamá, ahí ante Venezuela el batazo corto que busca receptor, el tiro a primera y retira, con las bases llenas retiraba, pero ahí está, Arauz por todo el right field cuadrangular 3x0 le da ventaja de una vez en el primer inning a Panamá, mientras yo iba hablando ahí pasaba eso recuerde que esto es un resumen de lo que pasó en ese partido de pelota, venía José Altuve a batear ante los envíos de los Axia. Hoy en la noche voy a estar anunciando cómo usted va a poder participar para ser el ganador de esa gorra y pasar por aquí, así conocerme también, que hay muchos quieren pues conocerme personalmente, pues esa es la oportunidad. Otra cosa, cada semana vamos a estar eligiendo una persona, cada semana, oigan mío, vamos a estar eligiendo una persona y esa persona va a estar participando al final del mes para ser ganador de un WS Show, o sea, de la creación del WS Show en su, en su Playstation 2021-2020 la que tenga, se le va a crear a una sola persona cada mes, pero vamos a seleccionar semanal un ganador cada semana, o sea, vamos a leer uno cada semana, voy a decir cuáles son esas personas, voy a decirme, traemos ahí como anota la carrera número uno de Venezuela, tres por una, el partido de pelota, Gleyber Torres, venía a tomar turno con hombre en tercera y primera, y dos hago aquí en el primer episodio, vamos a ver mientras usted va viendo ahí, batazo de Fly, que busca rápidamente, el center final ya está debajo de la pelota, y captura para el tercero de la entrada, pero antes con Fly de sacrificio anota la primera para el equipo de Venezuela, entonces yo voy a estar, o el equipo de trabajo no yo, yo voy a estar diciendo hoy en la noche cómo vamos a hacer, porque el equipo de trabajo el equipo de producción de WS Show va a estar eligiendo semanalmente una persona para entonces a fin de mes, cuando hagamos las cuatro o cinco selecciones, porque recuerden que los meses a veces tienen cuatro semanas, cinco semanas, vamos a estar eligiendo una persona y al final esa persona, o sea, una persona al fin de mes va a ser la persona que se va a ganar, que le creemos el WS Show como una donación, un regalo por parte de la Fundación Dominicana de Apotro Ciudad de este proyecto, el batazo de Fly profundo por todo el Rayfield, atrás la pelota, atrás, y se fue de cuadrangular, anótele ahí señores, cuadrangular para el equipo de Venezuela, tres por dos se ponía el partido y venía José Artuve con Hombre en primera y un out, batazo de Rolling por el Cholestot, el Cholestot le pasa al segunda, el segunda primera, out por la vía 6-4-3 y ahí está el honrón de Peralta por todo el Rayfield para poner el partido tres por dos y ahí el equipo de Venezuela se acercaba en la pizarra tres por dos ante el equipo de Panamá, aquí venía López, el picheo, batazo de Rolling por el medio del terreno, la tiene el Chol, el tiro a primera por la vía 6-3, el tercero de la entrada, se iba la entrada para Panamá, ya íbamos para la parte baja del tercer episodio, venía Venezuela a tomar turno de Ronald Acuña, aquí ante los envíos de los Ayciga, batazo de Fly, que tiene distancia por todo el Rayfield, atrás la pelota, se le acaba el camino al jardinero y dígale que no, cuadrangular enorme por parte del señor Acuña, ponía el partido tres por tres, base llena para Suárez, el batazo de Rolling por tercera, el tiro a primera y retirado por la vía 53 para el tercero de la entrada, pero antes el señor Acuña conectaba tremendo cuadrangular por todo el Rayfield para dar la carrera del empate y ponerle partido tres, carreras por tres, con ese cuadrangular, venía Panamá a batear con hombre en primera, batazo de Rolling que busca el segunda base, le pasa al Chol, el Chol a primera por la vía 4-6-3, el tercero de la entrada, seguía empatado el partido y venía Venezuela a batear la parte baja del cuarto episodio, aquí viene José Altuve, saca un batazo de línea para el Rayfield, la pelota se interna allá en todo el Rayfield, la corta rápidamente el Rayfield del equipo de Panamá, en segundo estado se Altuve con doblete y la potencial carrera de irse arriba, venía Ronald Acuña a batear en tres y dos, con un agua en la pizarra, aquí venía el picheo de los Siga, batazo de línea entre dos, la bola pica buena y se interna allá también el Rayfield, la corta rápidamente, viene anotando desde segunda la carrera número cuatro, se va arriba el equipo de Venezuela 4-3 ante el equipo de Panamá, Ariel Jurado venía a hacerse cargo de esta situación y viene a batear Miguel Cabrera con hombre en tercera y dos outs, vamos a ver, aquí viene el picheo de Jurado, batazo que pica buena de hit ahí en el Rayfield, viene la número 5 para Venezuela, 5-3 el partido de pelota, dos outs ya aquí en el cuarto, 5-3 el partido del picheo, batazo de fly para el Rayfield, allá está el Rayfield debajo de la pelota capturándola para el lado número 3, invitándole a suscribirse si no lo ha hecho, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, le invitamos a suscribirse, a activar la campanita y a invitarlo esta noche a las 8.30 de la noche, hoy, hora de República Dominicana, estaremos transmitiendo en vivo y en directo el partido entre Puerto Rico y República Dominicana, con República Dominicana visitante, Puerto Rico concluye, esta noche nos toca jugar con el equipo de Puerto Rico, José Castillo viene a lanzar por Venezuela aquí en la parte alta del quinto, batazo de rolling por tercera base, lo tiene en tercera base, a primera por la vía 53, el tercero de la entrada, seguía 5-4 el partido de pelota, aquí venía a batear el señor Wilson Contreras, batazo de rolling por tercera base, lo tiene Camargo rápidamente a primera por la 53, caía el tercero de la entrada, no había más carreras hasta el momento, 5-3 el partido y venía a batear Miguel Amaya ante los envíos de José Castillo, aquí viene el picheo, swing buscando y nada, se lo lleva por la vía del ponche para el out, número 3 y venía a batear Venezuela, la parte baja del sexto episodio, éramos Ramírez, venía a hacerse cargo de la lomita, aquí en la parte baja del sexto, acuña el bate, el picheo, batazo de rolling por el short, se tira el short de cabeza, el tiro primero y lo retira, tremenda jugada, veamos la repetición, ahí terminaba la entrada con esa jugada, se tiró de cabeza, el short rápidamente se repuso a primera y retiró a acuña que corre bien, para el tercero de la entrada, venía Panamá con hombre en primera, el empate al bate, aquí viene el picheo, batazo de faula hacia atrás, Joan Camargo va tomando turno en 3-2, aquí viene el picheo de Castillo, batazo de rolling por tercera base, tercera base rápidamente a primera, por la 53, termina la entrada para el equipo de Panamá, seguía 5-3, dominando todavía el equipo de Venezuela el partido, y viene a batear Gleyber Torres, batazo de Fly, que busca el short stock con dos outs en el séptimo, unos pasitos y captura para el tercer out de la entrada, Panamá, Panamá perdiendo de Venezuela 1, 5 carreras contra 3, vamos a ver, aquí viene a lanzar José Alvarado, por el equipo de Venezuela, aquí viene a batear el señor Edmundo Sosa, que saca un batazo de rolling por el short, con hombre en primera, le pasa al segundo, el tiro a primera, doble matanza, la doble matanza se completaba, batazo de Edmundo Sosa por el short, Gleyber le pasaba al tube, al tube devolvía a el primera base, y ahí por la vía, 6-4-3, terminaba la entrada y venía Steven Fuentes a lanzar por el equipo de Panamá, que perdía el partido, 5-3 ante Venezuela, aquí viene el picheo, batazo de rolling por segunda, el segunda base lo tiene, rápidamente a primera, por la vía 43, el tercera entrada, estamos en la fecha 19 del calendario del clásico, del WC de show, acá en este canal, así que manténgase activo con la secuencia de videos que estamos subiendo de manera organizada. Felipe Vázquez viene a relevar, a cerrar el partido por el equipo de Venezuela, a recibirlo el señor Concepción Rodríguez. Dos volados strike, un hombre en primera, y dos sábados aquí en el nuevo episodio, vamos a ver. Aquí viene el picheo, alto el lanzamiento, recordándole a las 8 de la noche hoy, 8.30 perdón, el partido Dominicana-Puerto Rico en vivo y en directo por este canal, así que comparta desde ya. El picheo, batazo de fly para el right field, allá va, lleva a distancia, el batazo y se la lleva el right field. victoria para el equipo de Venezuela en este partido ante el equipo de Panamá, tremendo el partido de pelota, señores, y que no voy a hablar mucho, invitarle a suscribirse al canal, activar la campanita, estar pendiente a las 8.30 hoy. Puerto Rico recibe a Dominicana en un partidazo de pelota, exactamente el día de hoy se conmemora el año número 8 en que el equipo de Dominicana ganó de manera invicta el clásico mundial de béisbol en el año 2000. Me voy a despedir de ustedes, señores, gracias a todos por el apoyo que le han brindado a este canal, vienen muchísimas cosas nuevas, en el directo de hoy estaremos haciendo una dinámica que a usted le va a gustar y como siempre digo en este canal, la frase de este canal, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nos vemos, Dios mediante, hoy a las 8.30 a la noche con un directo, Puerto Rico recibiendo a República Dominicana. Dios me le bendiga y bye bye.